Música Somos gente que no somos de un partido, somos gente que lo único que nos mueve para decir no a la termo es la conciencia. Entonces por eso consideramos que defender, defender, no oponerse es otra cosa porque nos pueden calificar fácilmente para desacreditar. Hay que dejar bien claro, no se trata de oposición, se trata de defensa, de defensa de los recursos naturales y de los recursos humanos para que vivamos. Música De entrada Emiliano Zapata nos diría, cabrones, que están haciendo, se están dejando. No solamente es nuestro deber ni nuestro derecho, es nuestra obligación, nuestra obligación conservar los recursos y defenderlos para que sean mejores y para que sirvan para toda la sociedad. Música Creo que volcaría todo su apoyo en continuar la defensa de la tierra. Creo que el ser de Morelos, el ser de la tierra de Zapata, es seguir la línea por la que él luchó. Zapata nos regañaría a todos, nos diría, pues ahora les toca a ustedes. Yo ya hice mi parte, ya hice mi parte, lo que me tocó, hasta donde pude, de que deben defender sus recursos. Es lo único que pueden hacer, no pueden permanecer impasibles o no pueden estar viendo cómo se está destruyendo la sociedad y cómo se está desapareciendo al campesino. Y justo lo que él decía, la tierra es para quien la trabaja, con sus manos. Frase tan célebre que en la actualidad de repente se nos olvida, porque también el hecho de romper un vínculo tan importante con tu territorio, hace que no puedas ejercer un valor y que lo vendan. Si Zapata estuviera con nosotros, Zapata siempre detenió la tierra, Zapata siempre estuvo en contra de las injusticias. Si Zapata estuviera con nosotros, no nos dejaría. Si Zapata estuviera, como lo dice una frase, si Zapata viviera con nosotros, estuviera. Porque a fin de cuentas, a 100 años es continuar en la defensa de la tierra que él peleó. Sí, sin duda diría, bien muchachos, eso es lo que esperaban ustedes. De hecho, él comenzó, ¿no? Comenzó a informar a la gente sobre el impacto o sobre la verdad del megaproyecto. Por eso nació la resistencia, por eso nació la asamblea comunitaria, por eso nació la radio. Samir fue el precursor de todo este movimiento que se tiene aquí. Pues nos diría que sigamos resistiendo. Él comenzó todo esto y yo creo que a él le gustaría, ¿no? Que sigamos en la lucha y por lo que nació el movimiento fue justamente por eso. Entonces, ¿qué nos queda como organización y como comunidad? Pues seguir organizándonos y decimos que no, sabemos que este megaproyecto está impuesto por el gobierno. Las comunidades no lo quieren. A causa de eso está la contaminación y el despojo de algunos pueblos. Tenemos el compromiso moral de defender la tierra y el legado que nos dejó el general Zapata. No podemos pisotear los principios de la revolución mexicana. Gracias. 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 Gracias.